Fortnite Battle Royale Muy buenas chicos, bienvenidos a todos chavales, bienvenidos a un nuevo video Después de esa increíble y majestuosa presentación con el video de este, bienvenidos chavales a Fortnite Battle Royale Vamos a jugar algo, vamos a jugar algo, a ver si podemos y bueno, vamos a ver Bueno, vamos a intentarlo por supuesto, yo vamos a jugar en solitario por supuestísimo Vamos a buscar partidas y que sea lo que Dios quiera o quien esté arriba, el que maneje el cotarro arriba, el que sea eso chavales Así que bueno, pues Fortnite Battle Royale, vamos a ver, me río porque voy a hacer unas partidas de mierda Así que chicos, corte y ahora regresamos Bueno chicos, estamos aquí, en el globo, en el teste, como se llama, el autobús este raro Venga, vamos, ¿dónde caemos chavales? ¿Dónde caemos? Vamos a caer, no vamos a caer, vamos a caer por aquí, vamos a tomar por culo, ¿sabes? Aquí estáis hablando, estáis viendo el mejor jugador de Fortnite Battle Royale Incoming Y bueno, vamos a darle chichas de la buena Bueno, por cierto, ¿dónde está el maldito cubo, eh? ¿Dónde está? Youtube, ¿dónde está el cubo, chicos? ¿Dónde está el puto cubo de mierda? Tío, no vean por culo que habéis dado, chavales Bueno, la gente que suba Fortnite y tal, con el maldito cubo de mierda, chaval Que si el cubo le falta una hora, que si el cubo va a explotar El cubo tal, el cubo esto, el cubo esto, me cago en la madre que partió el maldito cubo Maldito cubo de mierda, nos ha reventado las vidas, ¿sabes? Aquí tengo a uno, ¿dónde está? Acaba de saltar, acaba de saltar ¿Lo podemos pillar? A ver, te tengo esto ¿Dónde está el pavo? ¡Uh! ¡Coño! No, pero ahí ¡Eh, usted! Me lo ha cargado, ¿no? No quería hacer eso ¡Uh! Pues me lo ha cargado y todo Vale, primero baja Ven, 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 ven Ven, 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 ven Ven, ven ¡Vamos! ¿He saltado? Está ahí, está ahí, está ahí, está ahí Ven, tonto, ven ¡Baja, baja! ¡Venga! ¡Baja! ¡Baja! Ha salido ¡Oh! ¡My goodness! ¡Uh! Son cosas mayores, ¿eh? ¿Quién está? Tengo miedo Tengo mucho miedo Oye, necesitaría unas vendas, la verdad ¿Quién es nada? ¿Soy por ahí, en esa casa? ¡No! Vale Vamos a coger materiales Venga, vamos a ser un pro, chavales ¡Perfecto! Bueno, pues me quedo el primero Así de fácil Ahí hay un noto, tío ¡Uy! ¡Uh! ¡Dios mío! ¡Qué coño! Madre mía, le han liado ahí, ¿no? ¡Oh! Sal, 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 sal ¡Oh! ¿Qué dices, tío? Te he revintado, tío ¿Cuánto te he dejado? A uno A 45, chaval Le he quitado Venga ya, chaval Madre mía Estaba súper tocado de vida, tío Vale, vale No pasa nada No pasa nada No pasa nada Soy un cagao, tío Soy un cagao Pero no pasa nada, chavales Vamos a pegar un pequeño corte Y ya la regresamos, por supuesto Caemos ahí Y la mierda esa de los sembrados Eso, podemos caer ahí perfectamente ¿Qué pasa? Que yo soy un poco malo Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer al pobre Miguel? Si hace mucho tiempo que no sale Vamos a caer en picado ¡Ja, ja! En pichos picados, picados ¡Ja, ja, ja! Búho incoming Venga, vamos a caer por aquí En esta casita En esta casa tienen buena pinta, la verdad Pero aquí a lo mejor habrán caído ya 300 personas Y no me abré de cuenta, ¿sabéis? Me habrán reventado la cabeza Pero bueno, esto es Fortnite Mira, aquí tengo a uno A un pavo Que creo que va a caer igual que yo Creo, efectivamente Madre mía Aquí no habrá tanta gente, ¿no? Por favor No puede ser Esto es una mierda Me voy de aquí Me voy por donde he venido Te cierro la puerta, compañero A mí me da vergüenza Acaba de caer uno Aquí no me jodas No me jodas, no me jodas Es que es una mierda Es que es una mierda de juego Tío Es que no encuentro una mierda Tío Pero que me estás contando Chaval Tío Ni una puta arma Tío Es que Es que asinteo ganas De pegarle un puñetazo A la pared Que flipa, tío En serio Qué asco, coño Joder Bueno, ya empezamos Voy a intentar, chavales Voy a intentar no cabrearme ¿Vale? Voy a intentar no cabrearme Jugando al Fortnite Este, tío Porque es que me saca De puto quicio, tío Yo no entiendo Si me subo Me leo un poquito Se me ve mejor, ¿no? Efectivamente Bien hecho Chavales Tenemos aquí la gorra De Chiclefy Firmada por The Grey ¿Vale? Ahí está, The Grey Venga, me la voy a poner A ver Me voy a poner aquí Tope Tope Guay Esto, qué carajo ¿Qué coño? Vale, esto es para tener La gorra en la pared Vale, me voy a poner La gorra aquí Toplo player Tío, a ver Madre mía Esto me hace unas orejas Que flipa de fe Pero bueno, no pasa nada Venga, me voy a poner Madre mía Qué raro Me veo Ahí, hoy coño Ahora, perfecto Venga, ya soy Todo un pro player Con gorra Y todo Madre mía Yo aquí no seré El mejor jugador De Fortnite Battle Royale ¿No? Yo creo, yo creo que sí Pero bueno Aquí las vi pico Unas pedazos de skin ¿Qué coño? ¿Me ha quitado vida? ¿Se puede quitar vida? ¿Se puede matar? ¿Se puede matar al pavo? Ese tío Mira, tengo Tengo estas cosas Madre mía Madre mía Joder Venga, dale Venga, vamos a darle Dónde caemos Tío, yo voy a caer Al fin del todo Chiringuito chatarra Parque placentero Mola O sociedad Sibarita Podemos caer por ahí No sé Voy a caer uno De los últimos Sí Vamos a caer uno De los últimos Voy a caer En sociedad Sibarita Venga, vamos a intentar Venga chavales Por lo menos un top 20 Matar a dos o tres Solamente Lo que pasa es que Yo no sé Tengo una puta idea De construir ¿Sabes? Como me construyan Los hippies Me arrebentan Que flipas Pero bueno Yo estoy acostumbrado A eso Porque en este juego Apenas juego Y soy un paquete Pero un paquete De los buenos De los buenos De los que tú dices Madre mía ¿Qué paquete eres? No juegas a este juego Tío Y dedícate Yo que sé A la petanca Carismo ¿Sabes? ¿En serio? ¿Me toca el franco? ¿De verdad? ¿Me toca el puto franco? ¿Te imaginas que le pego Un hechoto a uno? Me voy de esta puta vida ¿Sabes? ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está? ¿Eh viejos? ¿Viejos lesbianos? ¿Dónde estáis? ¿Viejos lesbianos? Quiero ir con el franco No me importa Voy a rechazarle con el franco Como revienta uno Madre mía Ya puedo dejar el juego por hoy No, se están pegando De tiro hasta las mochas Pero yo no veo a nadie Ah, hay uno, ¿eh? Uf, la acaba de reventar Lo que viene siendo Todo el caneo Uy, ¿qué dices? Madre mía ¿En serio? ¿Estás recargando todavía El hijoputa? ¿Estás todavía recargando El cabrón? ¿Dónde está? Está ahí, atrás, ¿no? A ver Es que por ahí Creo que había uno ¿He visto por ahí Uno o mi imaginación? ¿Ah, está ahí? Lo he visto Lo he visto Lo he visto Lo he visto, güey Lo he visto Uf, chaval La acaba de dar Ese va por ahí Ese va... Ahí está Uy, te he visto, te he visto Te he visto Vamos a hacer Uy, 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 uy Uy, uy! ¿Ese hombre también Me ha visto, eh? ¿Eh? Woo foolish O Ir ¿Dónde está? ¿Pero ese tío sabe ¿Dónde estoy yo? ¿Y él no sabe dónde estoy ¿Y qué? ¿Qué cojones? ¿Pumas? ¿Te imaginas? Me estoy quedando sin munición, ¿sabes? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Está ahí? Tío, ese hombre es muy rápido, tío. Voy a curarme. ¡Hala! Me va a reventar. Me va a reventar, me va a reventar, me va a reventar. Me va a reventar. Sin munición. ¡Ay! ¡Corre! ¡Corre! Este me va a reventar, tú. ¡Ah! 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 Tengo un 2% de vida, tú. ¡Ah! ¡Tío, qué asco, tío! Me cago en la puta, tío. Me tiene que tocar un puto franco, macho. Es que es acabonante, tío. Venga, vamos a caer por esa casa de ahí, tío. Lo suyo sería caer lo antes posible. Pero, oye, que aún no hace tiempo, ¿sabes? No ha caído nadie por aquí, por lo que veo. No, nadie ha caído por aquí. Eso es un punto a favor. Punto a favor para Hugo. Que cae donde no cae nadie. Eso está muy bien. Me dan otro sniper. Es increíble. Me dan otro sniper. Y la suerte de Hugo en persona, ¿eh? Que lo sepáis todo el mundo. Vale. Vale, perfecto, venga. Por lo menos tengo un subfusil, ¿sabes? Vale. Esto por aquí. Déjame pasar, por favor. Gracias. Vale, que hay aquí. Vale, como no ha pasado nada por aquí. Vale, hay nadie, ¿no? Yo no sé para que hay nadie. Vale. Vale. Esto mismo. No, 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 no. ¿Qué haces, Hugo? Vale. Bien, 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 bien. Vamos a ver. ¿Qué es esto? Ah, aquí, por lo que veo, la cosa vale sus fusiles, ¿no? ¿Qué coño? ¿Aquí no hay nada? Buah, qué buena, ¿no? ¡Oh, mira una llama! ¡Oh, malicordes! ¡Uh! Perfecto. Perfecto, vale. Me tomo esto. Muy bien. Venga, uno. Vale, por lo menos empezamos mejor, ¿eh? Empezamos un poquito mejor. Vale, 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 vale. Bien, 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 bien. Me gusta, me gusta. Esto va aquí, esto va allá. Pim, pam, pum. No hay nadie, se ha hecho ya de día y ya me tengo que ir de aquí seguro. Va a llegar un momento que me tengo que ir. Eso sí, ni un arma buena ni nada, ¿eh? Va a ir una mierda. La cocina la parto entera. ¿Por qué? Para que coger materiales, cosa que después no utilizo apenas porque soy muy malo. Vale, escopeta me viene bien porque no tenía escopeta. Perfecto. Por cierto, tengo las torretas esas, tío, que no puede estar nada mal, la verdad, usarlas. Pero... Venga. La escopeta te la cambio por esta. Y esto lo cambio por esto. Bien, 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 bien. Sí, señor. Arriba en cofre, creo, ¿no? Puedes partirte. Vale. Está arriba, ¿no? ¿Dónde está? Aquí está. Perfecto. ¿Esto qué son? Esto no lo quiero yo. Perfecto. Eh, pues vámonos de aquí. Vámonos, vámonos. ¿Vale? ¿Dónde está el map? ¿Dónde hay que ir? Perfecto, para allá. Ok. ¿Quién y nadie? No, por lo que veo. Ok. Pues nada. Una, una, dos. Otra casa. A lootear. Me gustaría tener un fusil de asalto, la verdad. Las cosas como son. Pero lo que viene siendo fusil de asalto es poquitos, eh. Uh, mira. Hablando de fusil de asalto. Me cachi en la bar. Uh, mira. Una cosa de esta. Perfecto, perfecto, perfecto. Bien, 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 bien. Otro fusil. Su fusil. Perfecto. Registro cajas de municiones. No registro nada. Me voy a coger esta. ¿Por qué no? No tengo ya aquí al lado. Perfecto. Y ahora, a esto, a esto. Vamos a cobrar munición por esta casa. Después me van a ver y me van a reventar, ¿sabes? Como siempre. Porque así soy yo. Soy muy malo y, bueno, por lo que tiene. Vale. Esto para acá. Vale. Fusil, eh. Munición viene súper bien. ¡Oh, my goodness! ¡Oh, my goodness! ¡Oh, my goodness! ¡Oh, my God! ¡Tópame! Vámonos por aquí. Vámonos ya de aquí. Que yo creo que estamos haciendo bastantes amigos. Shhh. Estoy escuchando a alguien con la moto. ¡Hostia! ¡Ostia! 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 ¡Vamos! ¡Vámonos! 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 Esto está aquí arriba, ¿eh! El viejo puto como os cala. Pero tío, te puedes morir, ¿sabes? ¿Qué coño se va? ¿Qué se va? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, tío? ¡Coño! Chaval, la que te acabo de dar, chaval Flipas, flipas en la mierda la que te acabo de dar Madre mía Que no soy yo el mejor jugador de Fortnite, ¿no? Por favor, venga, otro más, chaval Voy a coger esta mierda Y nos vamos cargando leche Vale, ¿a dónde vamos? No sé dónde estás Aquí no hay nadie, ¿eh? ¿Ahí hay uno? No ¿Qué coño es eso, tío? Ahí hay uno He visto a uno He visto a uno, he visto a uno ¿Vas a subir? Vale, espérate, espérate, espérate Espera, espera Que lo hemos visto Que a ese tío lo hemos visto ¿Dónde está el hombro, tío? ¿Se ha ido? ¿Te imaginas que me sube por donde yo subí? No, no hay quien hay nada Hay que tener cuidado, ¿eh? He escuchado algo Estoy escuchando algo de construcciones Cuidado 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 ¡No, tío! ¡No, tío! 25 de vida, tío ¡Qué rabia, chaval! ¡Ay! La mejor partida, creo yo, ¿eh? La mejor partida, tío La mejor partida mía Vamos, sin duda A la que llevo de hoy, chavales Así que Madre mía Casi se revienta y todo Bueno, chicos Si queréis más videos de Fortnite Dejadme un pedazo de like Si queréis, chicos De vez en cuando Podéis subir el Fortnite al canal Ya que me lo pedís un montón de gente Un montón de gente En los directos y tal Así que no os preocupéis, chicos Así que nada Espero que os haya gustado Me ha gustado el video Comentarios que os ha gustado Y nos vemos, por supuesto, en el próximo video ¡Adiós!